...que quiere seguir en la máxima categoría del fútbol argentino. Aquí está la Academia. Aquí está Racing Club de Avellaneda con un recibimiento como siempre extraordinario. Colosal, fantástico recibimiento para el equipo de Caruso Lombardi. Aquí está Racing. Aquí estamos esperando por San Martín. Ya lo tenemos en el campo de juego al equipo tucumano. Aquí está San Martín. Quinteros. Es cantero el que la tiene. Es cantero que le pega bien. Cantero, turbo, 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 turbo. Cántalo, 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 cántalo. Gol de San Martín de Tucumán. Adiós, turbo. ¡Gol! Gol de San Martín de Tucumán que quiere quedarse en primera a los 32 minutos. Un exindependiente dice que San Martín le está ganando a Racing aquí en la cancha de Racing. Marito, turbo, por 1 a 0. Le va a pegar a esa pelota con zurda el jugador Lucero. Está para darle también con derecha a Luis. Lucero. ¡Martínez! ¡Caballero! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Esto vale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cácero, cántalo, 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 cántalo! ¡El gol de la Academia! ¡El gol de Racing! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! ¡Sí, de la Academia, Caruso! A los 36 minutos de este primer tiempo Pegó en el travesaño Pegó en el palo y apareció Cáceres Y ahora Racing 1 San Martín de Tucumán 1 Esperaba Cáceres La tiene Saavedra Patricio Pablo Pérez Acaba con la pelota Urbano El que cortaba para Jacob Está alta, no, no, no Se viene con la pelota San Martín con Pérez Y esto va al Urbano ¡Gol! 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 De San Martín de Tucumán Todo Racing reclama infracción A los 14 minutos del segundo tiempo Urbano Dice que el janto de la Ciudadela Le está ganando a la Academia Por 2 a 1 Yo creo que la lucha es entre Pérez y Zuculini Y el único que no va a protestar después Hacer Zuculini aquí Quiere pasar la pierna antes Zuculini no puede Otra vez Una buena combinación Y qué bien define Y qué bien define, ¿no? Qué bien define Le quedan 10 segundos al partido Mira el cronómetro al árbitro Señoras y señores Aquí en la cancha de Racing Ganó San Martín de Tucumán Le ha ganado a Racing por 2 a 1 Turdó Turdó Metió el primer gol del partido para San Martín Cáceres lo empató para la Academia Urbano le dio la victoria a su equipo Con este resultado hasta el momento San Martín de Tucumán se mete en zona de promoción A esta altura de la jornada Gimnasia Grima La Plata Y Gimnasia de Tucumán Están en descenso directo Ganó el equipo tucumano Ha ganado San Martín por 2 a 1 Frente a la Academia Así festejan los hinchas de San Martín de Tucumán Que con este resultado Han salido de la zona Por el momento De descenso directo Se va aplaudido Racing Club de Avellaneda Por su entrega y por su esfuerzo Gracias por ver el video